La disbiosis es el desequilibrio en cantidad y calidad de los microorganismos que conforman la microbiota intestinal. Cuando tenemos este desequilibrio también se pierde el espesor de la capa de moco y se depilita la pared celular, permitiendo el paso de microorganismos patógenos. Las principales causas pueden ser desde malos hábitos como la dieta, el sedentarismo y el estrés hasta el consumo de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios y antiácidos e incluso la presencia de infecciones recurrentes.